California No has pensado bien y quieres regresar Ya no encenderá la llama de mi amor Oh no, ya no Contra todo tuve que traer Mil cosas amargas que experimentar Pero ya pasó lo fuerte del ciclón Y estoy mejor Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque de rodillas juegues no seré Parte de tu vida Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque muerda el polvo pasarás a ser Una flor dormida Y en Costa Mesa, California La toca Carlos Enrique Morales Sonido Estéreo Puebla Con toda la organización revolucionaria del barrio California Y con sentimiento Escúchala Esoso Ernesto González Ayer en Los Ángeles, California Y en Atlixco, Puebla Me ha importado que te ha ido mal No has pensado bien y quieres regresar Ya no encenderá la llama de mi amor Hoy la calma reina en soledad No hay problemas no Ni cuentas que arreglar En mi corazón hoy tengo un lugar Que fue tuyo Pero no más Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque de rodillas juegues no seré Parte de tu vida Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque muerda el polvo pasarás a ser Una flor dormida Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque de rodillas juegues no seré Parte de tu vida Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque muerda el polvo pasarás a ser Una flor dormida Así suavecito pero con sabor Suavecito pero con sabor Y si te lo aseguro no me moriré siendo tu cosa Pero que si te lo aseguro no me moriré Yo te lo aseguro no me voy a enseñar